Dios siempre ha tenido una manera provista para todo. Él siempre tiene una manera provista para todo. Y ese profeta Dios hoy nos va a decir, hoy, nos lo va a decir todo. El hermano Branham dice, no han encontrado una mejor manera para un pollo que salga de su huevo que romper la cascarita. Y este profeta me encanta. Esa es la manera provista por Dios para él. Esa es la manera provista para él que picoteara saliendo del cascarón. Y él está equipado para hacerlo. Esa es su manera provista. Él está equipado para hacer eso. Gloria al Señor. Dios no va a proveer una manera sin proveer un instrumento para eso. Para la novia, el instrumento que les ha sido provista es una columna de fuego, el mensajero, el séptimo ángel mensajero, un carrete de rollo a rollo, un casete, un CD, una tarjeta de CD, y ahora la tableta Agapol. Amén. Gloria al Señor. Él nos ha equipado muy bien. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Y nosotros vamos rompiendo ese cascarón. No, no, para abajo, sino para arriba. Estamos picoteando hacia arriba. Y él siempre ha tenido un líder provisto por Dios para ellos. Dios siempre lo ha tenido. Pero el hombre siempre ha querido caminar por otra ruta. Ellos no quieren ir por esa vía que Dios les ha provisto. Ellos siempre han adquirido otros líderes. Y eso siempre ha sucedido en el mundo. Ellos no quieren usar el líder dado por Dios que Dios ha escogido para guiarlos a ellos. Y él dijo que siempre ha sucedido. Pero Dios nunca ha cambiado la manera en que él hace las cosas. Una vez que él lo hace, él lo hace siempre, todo el tiempo lo hace igual. ¿No están ustedes contentos por eso? Él no lo confunde. Ellos lo confunden. Para nosotros no es confuso. Él siempre ha escogido a un hombre. Ahora no se enojen conmigo. Yo estoy citando al profeta de Dios. Él dijo un hombre. Eso es lo que él dijo. Un hombre. Gloria al nombre del Señor. Oh, estoy tan contento. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento. Ese un hombre era para dirigir o guiar a la gente. Él nunca tuvo un grupo. Él dijo uno. No un grupo. Dice, dos hombres tienen dos opiniones distintas. Si son gemelos, no pueden llegar a ser más cerca. Tienen diferentes ideas. Son completamente contrarios el uno al otro. Si es un monstruo con dos cabezas, no se puede tener. Él tiene que simplificarlo para nosotros. Le doy gracias a Dios por eso. Todos los otros, los líderes de Efesios 5, todos ellos son solamente para señalar o apuntar a Él. Porque Él es el líder. Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento. En los días de Moisés, Dios envió la columna de fuego. En el día de fuego, en el día de Moisés. Oh, y también lo hizo con nosotros. El hermano mira la foto de la columna de fuego. Pero Él tenía un hombre, un líder provisto por Dios. Ellos tenían la columna de fuego, pero Él envió un líder dado por Dios o mandado por Dios. Algunos pensaron que tenían otro camino mejor que la manera provista de guiar a su pueblo. O de pronto una manera mejor por donde ir. Pero luego Dios tenía una manera vindicada por donde ir. Él tenía un camino que era vindicado por donde ir. No había otro camino. Ellos querían ser líderes también. ¿Verdad que sí? Ellos querían ser líderes también. Y lo eran. Ellos eran líderes. Ellos eran líderes. Lo eran. Pero ellos querían ocupar el lugar y ser igual al líder predestinado de Dios. Pero Dios solamente había escogido a uno, no a un grupo, a uno, para guiar al pueblo. Para guiarlos a ellos ¿a dónde? A la tierra prometida. Ese líder provisto de Dios tenía que llevarlos a ellos a la tierra prometida. Ahora usted dice, Moisés solo los guió hasta la tierra prometida. Pero Josué, que representa al Espíritu Santo, Él los llevó a entrar a la tierra prometida. Amén. Y eso es verdad. Pero lo único que hizo Josué fue apuntar atrás a lo que había dicho Moisés. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento. Pueden tomar asiento. Josué no tenía un ministerio nuevo o diferente. Él no tenía nada nuevo que decir o más que decir que lo que dijo Moisés. De hecho, cuando reunió al pueblo, ¿saben ustedes lo que él hizo? Él les leía las palabras de Moisés. Él sabía que esa era la manera provista de Dios. Él lo sabía. Él sabía que ese era el líder provisto, el provisto de Dios. Él lo sabía y por eso señaló a él, apuntó a él. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, guiados por el Espíritu Santo, igual que Josué, nosotros apuntamos al pueblo a la manera provista de Dios para nuestro día. Este mensaje, esta voz, hundir play. Gloria al nombre del Señor. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria al nombre del Señor! Ustedes todos son Josués, llenos del Espíritu Santo, apuntando de nuevo a este mensaje, o el mensajero de este mensaje. Sí, Dios tiene personas provistas para hacerlo, pero ellos son para apuntar de nuevo a este mensaje. Nosotros creemos que este mensaje es la voz de Dios que está perfeccionando a la novia de Jesucristo. Y queremos más revelación de esta palabra. Sabemos cómo conseguirla. Él preguntó, ¿cómo podemos conseguirla? Nosotros gritamos, pateamos, lloramos, día y noche, hasta que Él nos la da. Él dijo, es como un bebé. Bebito, ¿qué hace? Él dice que se pone maluco, pelea, patea, llora, hasta que usted le da lo que Él quiera. Y luego, cuando le da lo que usted quiera, que le da esa galletica, Él se queda callado. Así que nosotros gritamos, pateamos, damos, danos más, Señor, damos más, pateando, llorando, balbucheando. Y eso es todo el ruido, y por eso Él lo está haciendo, lo está dando. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo les gustaría hoy, gloria al Señor, que el hermano Branham, que el hermano Branham ore por ustedes? ¿Verdad que sea? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría que Él haga la oración de fe, de recibir fe para ustedes, por ustedes? ¿La oración de fe les incrementaría su fe en el día de hoy? Si Él lo hiciera, si Él estuviera aquí y dijera, o en una entrevista privada, o en un cuarto con usted, decía, voy a hacer la oración de fe por usted, ¿dónde estaría su fe en el día de hoy? Les estoy diciendo, el rapto podría ocurrir hoy. Si nosotros tan solo creemos, como dice, toda esa duda, ah, ah. ¿Cuán grandiosa sería esa oración, si el hermano Branham orara eso? ¿Qué dijeron los ángeles que fue enviado desde la presencia de Dios? ¿Qué le dijo, qué le fue dicho a nuestro mensajero? Si tú logras que la gente te crean a ti. Que te crean a ti. Nada. Él dijo, nada impedirá esa oración. Nada, nada va a estorbarla. Oh, gloria al Señor. ¿Verdad que es una oración poderosa, diría yo? Nada podrá estorbar esa oración. Nada. Del séptimo ángel mensajero, ¿por qué? Porque es la propia voz de Dios hablando. No es William Branham hablando. Yo lo amo, ese es mi padre. Pero yo quiero la voz de Dios. Yo no adoro a ese hombro. Yo adoro al Dios en ese hombre. Y a él fue a quien él escogió. Él dijo, logra que la gente te crean a ti. ¿Creen ustedes que este es el mensaje vindicado de la hora? ¿Quién cree eso? ¿Creen ustedes como el ángel mandó? ¿Creen cada palabra? ¿Creen cada palabra? ¿Creen ustedes la unción? Que la unción está en la voz y en esas cintas. ¿Lo creen ustedes? Entonces, ningún hombre, ningún espíritu malo, ningún diablo se los podrá quitar. Nada. ¡Nada! ¡Gloria al nombre del Señor! Permanezcan de pie. ¡Gloria al Señor! Tiene que venir a cumplimiento. Tiene que ser. Es la palabra de Dios. Ella no puede fallar. Ustedes lo admitieron ahora que creen cada palabra, que es la palabra ungida. Yo creo cada porción. ¿Hay alguien aquí que está enfermo? Levante la mano. Si usted está enfermo. Cualquier cosa en su cuerpo, levante la mano. ¿Alguien que tenga algo? ¿Que quieren que Dios les quite? ¿Alguien quiere que un espíritu de duda les sea quitado? Es una herramienta grande allí. Ustedes saben que este mensaje es verdad. Ustedes lo dijeron. Que lo creían todo con todo su corazón. Que ustedes creían que es la manera provista de Dios. Que este es el mensajero provisto por Dios. Ustedes lo creen. Pero Satanás trata de hacer que ustedes duden que son ustedes, que es para ustedes. ¿Los habrá hecho dudar a ustedes que ustedes están en el mensaje, que son parte de la novia, que son un hijo, una hija de Dios? ¿Lo han dudado? ¿Ha tratado Satanás de hacer que duden? Oh, más les vale que crean que lo intenta. ¿Qué dijo ese ángel? Él no le dijo, créanle a José Branham. Eso no fue lo que dijo ese ángel. Sino que te crean a ti, William, Mario, Branham, el séptimo ángel mensajero de Dios, líder provisto por Dios. Es la voz de Dios hablando por medio de un hombre. Nuevamente, la palabra vindicada viviente para nuestro día. Es Jesucristo resucitado, probando de nuevo que está vivo. Él está aquí. Él está aquí para darle lo que ustedes necesiten. Él dice, yo reto al diablo con todos sus espíritus omnipotentes de enfermedades y de dolencias. Liberen, suelten a esas personas en el nombre de Jesucristo. Salgan de ellos para que ellos sean libres. Suelten a ese pecador. Suelten a ese descarriado. Suelten a esa mujer o a esa hambre o mujer enfermo. Yo reclamo sus sanidades, su salvación en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Déjalos, suéltalos. Espíritu inmundo, de incredulidad, sucio, inmundo, de duda. Su sal de esta iglesia, de este grupo de personas, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, la oración de fe ha sido hecha, ha sido orada. Y yo estoy salvo. Soy sano de mis enfermedades. Estoy salvo de mis pecados, sanado de mis pecados. Yo soy un hijo de Dios. Y yo no voy a prestarle oído a las mentiras de ese diablo porque yo soy libre. Estoy libre. Y soy un siervo de Dios libre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Inclinando nuestros rostros. Él está aquí para responder a esa oración. Él está aquí para darle a usted el Espíritu Santo, más del Espíritu Santo. Él está aquí para darle a usted más revelación si usted la quiere. Él está aquí para darle lo que sea que usted quiere. Él está aquí. Ustedes son libres. Él está aquí para darles lo que sea que sus corazones le desean. ¿Lo creen ustedes? Él está aquí.